Bueno, yo creo que todos tenemos, le llamo, tribulaciones alrededor del tema de la paz, del tema de la seguridad, que van ligados. No hay seguridad sin paz. Eso lo hemos descubierto ya la sociedad colombiana en las últimas décadas prácticamente. Casi que son palabras sinónimo. Pensar en una seguridad cuando hay guerra es difícil, muy difícil. En cambio, pensar la seguridad en medio de la paz pues es relativamente fácil, por lo menos más fácil. Y aquí nos hemos comprometido a buscar esas sendas de la paz sin que exista un conocimiento predeterminado de cómo alcanzarla. Nadie sabe en realidad en Colombia cómo salir de la violencia si ésta nos ha acompañado prácticamente en toda la vida republicana, desde que nacimos como nación. Son muy pocos los momentos en donde uno puede descubrir en la historia como una especie de descanso de la violencia. Muy pocos. Se pensó que con el acuerdo de paz con la Farc reciente pues las posibilidades de una pacificación total del país llegarían. Se negociaba también con el ELN en ese momento que era toda la insurgencia que quedaba en el país. Y sin embargo, pasados unos pocos años, lo que ya vemos es prácticamente en todos los territorios que ya estaban determinados por la violencia, de nuevo la violencia. Hay muchas razones por las cuales uno podría explicar el porqué. Se incumplieron unos acuerdos, se entrampó la paz por allá, se suspendieron unos procesos. En realidad volvimos fue a pensar en la guerra antes que en la paz. Y los resultados son una creciente violentización del pueblo sobre el pueblo colombiano, región por región, con una serie de protagonistas que van cambiando en el tiempo. Y esto me parece que es clave que lo tengamos en cuenta. La violencia no es igual. Se transforma. Sus actores se transforman. Es como un fluido al cual hay que ponerle atención, porque muchas veces tratamos de corregirla con unas herramientas que estaban diseñadas para épocas anteriores, no para ahora. Y obviamente fracasamos, porque las cosas ahora son diferentes completamente. Y en esto, pues hablemos del cese al fuego. Y aquí, en varias de sus intervenciones, pues ha sido tema recurrente. La palabra cese al fuego, el concepto cese al fuego, sale de una visión militar del conflicto. Cuando el conflicto armado es entre ejércitos, sean de dos naciones, como ahora lo vemos en Ucrania y Rusia, o interno dentro del país, como lo hemos visto en décadas anteriores en Colombia, el concepto del cese al fuego tiene una pertinencia, una, en cierta forma, posibilidad de volverse realidad. Se ha practicado muchas veces en la historia del país. Cuando derriaban los liberales con los conservadores, muchas veces lo hicieron con las armas en la mano, muchas veces se construyeron ceses al fuego, pactos, incluso tratados de paz. Casi que se firmaba uno y volvía a aparecer la guerra de nuevo, para firmar otro, pero ahí de nuevo aparecía la guerra, etcétera. Son decenas de guerras civiles las que relatan los historiadores. Pero allí la palabra cese al fuego tenía cierta pertinencia. El cese al fuego es el acuerdo entre dos ejércitos para cesar sus acciones una contra otros. Se determinan unos protocolos, se dice cómo, cómo se verifica, quién, qué instancias lo hacen y qué duración tiene incluso. Digamos que, en cierta forma, es fácil hacer un cese al fuego cuando estamos hablando de ejércitos enfrentados. Pero la realidad de hoy no es esa. Y por eso digo que ha cambiado la violencia en Colombia. Uno no encuentra ya, como hace unos años, una especie de estrategia que busca el poder y, por tanto, la destrucción del ejército del Estado. El combate de grupos contra el ejército de Colombia se ha reducido, en realidad. Y es más, y la prensa es testigo de ello en sus informaciones, el combate entre los grupos. Nosotros lo vemos, lo vemos de vez en vez, volquetadas de cadáveres, operaciones de emboscadas de unos contra otros, donde mueren decenas de personas, en Putumayo, en Arauca, recientemente. Y entonces allí hay otra lógica, que hay que entender, porque si pensamos que es como antes, podemos fracasar. Ahora, esa combatividad entre grupos tiene que ver con una realidad diferente a la que se daba cuando se intentaba tomar el poder, cambiar un Estado por el otro y, por tanto, destruir el ejército del Estado para reemplazar ese Estado por otro. Ahora, el combate entre los grupos creciente, lo que nos muestra es que se combate ya no por el poder, se combate por el negocio. Y esto cambia las circunstancias. No es lo mismo. Y tenemos que atender esa nueva realidad. ¿Qué negocios? Pues en los territorios de Colombia van apareciendo, desde hace tiempo, negocios ilícitos. La ley no los permite. Van creciendo y, por tanto, financian las armas. Se vuelve como un círculo perverso, porque entre más negocio, más armas, y entre más armas, más negocio. Y así se va construyendo una especie de huracán de la violencia. Los negocios son varios. Por eso yo he denominado este tipo de agrupación banda multicrimen, porque afronta diversas criminalidades. Obviamente, el mayor de todos y el eje estructurante es el narcotráfico, básicamente de cocaína. Son las rutas las que van señalando la combatividad de los grupos por quedarse con el control de cada ruta. Hay otros. La minería, yo la pondría en segundo lugar. La minería ilegal, que es un término que antes no existía. Por lo menos en los años 90, en los años 80. Ahora, ¿por qué existe un concepto que llamamos minería ilegal, sobre todo a partir de la aprobación del Código Minero año 2000 o 2001, no recuerdo bien? Algo pasó dentro de la minería, que ahora aparece un fenómeno al cual le llaman minería ilegal, pero sobre el cual se pueden extraer recursos cuantiosos para comprar armas y mostrar más control territorial. Pueden ustedes hablar de la extorsión, pueden ustedes hablar de la extorsión, pueden ustedes hablar de el microtráfico propiamente dicho, la venta al menudeo, etc. Lo que tenemos es negocios. No es el poder, es el negocio. Y eso cambia las cosas respecto al concepto que aquí hemos hablado de cese al fuego. Entonces, ¿cómo se mira un cese al fuego en estas nuevas circunstancias? Algunos de ustedes han dicho con razón que lo que observan es que el cese al fuego se estila como antes, es decir, el ejército deja de combatir la agrupación armada y viceversa. Pero, la actividad contra la población incluso crece. Entonces, no solamente se da la voz de alerta, no solamente aparecen las estadísticas que son los muertos, las masacres, sino que la queja de la ciudadanía se hace real y legítima. ¿Para qué queremos un cese al fuego si nos matan más? ¿En qué consiste eso? Y yo creo que sobre esa crítica que aparece en la prensa, que aparece en bocas de líderes políticos, pero también en bocas de la sociedad misma de Colombia, hay una razón, hay una legitimidad para plantearlo. Y es que nosotros no podemos plantear el cese al fuego como si estuviéramos ante la lucha de dos ejércitos que combaten entre sí por el poder. Unos por defender el Estado, otros por tomarse el Estado. Eso ya no existe realmente. Y entonces, nos equivocamos en el concepto. Los nombres son lo de menos. Lo que hay que ver aquí es qué significa un cese al fuego en las actuales circunstancias. Ayer me reuní con la delegación del gobierno y de la sociedad colombiana frente al ELN. Y hablamos de este tema. Lo quisimos profundizar. Porque el cese al fuego en el presente, tiene que ver, sí, con un cese de acción entre cuerpos militares. Allá no es que hayan ya muchos cuerpos militares, están armados, pero decir que allá hay un ejército es mucho decir. Las estadísticas muestran que efectivamente ha bajado el número de heridos, de bajas, en estas semanas que han pasado. Esa parece ser una realidad, pero no es suficiente. Es un objetivo importante porque entre menos muertos haya de la fuerza pública y heridos, pues mejor. Para sus familias, para las familias que hoy tendrían que llorar, personas caídas en los combates. Y no es suficiente porque también hemos visto otra estadística que es la tasa de homicidio. La tasa de homicidio que la Fiscalía y Medicina Legal nos presenta, muestra una reducción del homicidio en las zonas donde los grupos han dicho que quieren el cese al fuego. El septo Yaromal, se puede ver en Córdoba, se puede ver en Narauca, se puede ver en el Chocó, en el Cauca, en el norte de Santander, que eran las regiones típicas de esa violencia. Allí ha caído la tasa de homicidio indudablemente. Pero a veces uno puede pensar que esa caída en la tasa de homicidio es premeditada, en el sentido, no de que se va hacia una solución definitiva de dejar la violencia, sino que simplemente se usa para acrecentar la actividad sobre los negocios ilícitos. Entonces, cae la tasa de homicidio, sí, pero sube la extorsión, sube la captación de recursos de la exportación de cocaína, sube los recursos derivados del contrabando, el contrabando es la otra cara de la cocaína. No lo he dicho al Ministro de Justicia, pero el contrabando es un delito conexo al narcotráfico. Porque la manera como la cocaína vendida de vuelta a dólares o euros retorna a Colombia en forma de dinero, en pesos colombianos, es comprando otras mercancías en el exterior, muchas veces en China, y traídas al interior de Colombia, incluso usando nuestros puertos, nuestras carreteras, nuestras tractomulas, pasando por retenes, termina siendo vendida en pesos y ya. El contrabando ha realizado, decían los economistas, ha realizado la mercancía ilícita que se llama cocaína. Se vuelve pesos, que es al final lo que le interesa al negociante. Esos negocios crecen, uno no los ve de crecer. En muchas regiones incluso la tasa de homicidios, como en Llanomal, crecen. Porque en la medida en que se va expandiendo el negocio, las posibilidades de violencia también se van expandiendo. Eso está correlacionado. Más grande el negocio, más posibilidades muertes. Y por tanto, el cese al fuego no se puede quedar en el primer elemento, que es un cese de hostilidades entre cuerpos armados. Nos equivocamos y lo vemos así. Es más, si sólo se ve así, hay un enorme peligro de la disciplina y la integridad de la fuerza pública. Porque la fuerza pública localizada en el territorio está expuesta al cesar la acción contra el grupo armado, pues a que el grupo armado la compre, precisamente para agrandar el negocio. Podríamos llegar a tristes escenarios en donde la fuerza pública simplemente deja pasar con la cocaína a un lado, o el contrabando de vuelta, o incluso hechos dantescos como que el grupo armado compra la policía del lugar para poder matarla. Y entonces estamos en una situación que no puede ser. Porque decir que por ahí vivíamos la paz, pues creo que estaríamos más equivocados que, más perdidos que el hijo del Inver, decía mi mamá. Por ahí no se puede construir la paz. Entonces, el concepto del cese al fuego tiene que integrar otros elementos que yo creo se necesitan para que el proceso pueda dar un resultado eficaz. No es solamente el cese de hostilidades entre grupos armados, sino es el cese de hostilidad a la población civil. Eso no está propiamente en el concepto, en el arte militar y en la doctrina militar del mundo, pero aquí sí es imprescindible. No puede aceptarse un cese al fuego con algún grupo de estos si no lleva implícito, explícito diría yo, porque hay que decirlo, el cese de hostilidad contra la población, que es, pues la muerte, obviamente, que es que no haya masacre, que no haya muertes de líderes sociales, que no haya desplazamiento, que a quienes han desplazado se les deje retornar, que no haya confinamiento, que no haya minas donde puede pasar la población civil, etcétera. Toda esa serie de violaciones de derechos de las gentes a partir de la presencia de este tipo de agrupaciones. Eso tiene que ser parte del cese al fuego. E incluso debería determinarse el cese de la actividad de los negocios ilícitos, para lo cual, como han aconsejado muchos generales, se necesita concentrar las personas que dicen estar dispuestas a dejar la violencia. Son tres conceptos, entonces, diferentes que se juntan. Y que yo creo que es indispensable que el gobierno maneje y la fuerza pública, como parte del gobierno, del ejecutivo, para tener más claridad en el territorio. Si lo manejamos así, un capitán en un lugar de violencia, que para él es estar en un territorio hostil, porque se desarrollan los diferentes factores de la violencia allí donde él está. Si se queda quieto porque cree que el cese al fuego es que deja de actuar contra no sé qué agrupación, contra quien pone el retén allá, contra quien hace el patrullaje por acá. Si cree eso, va a ser muy fácil que las agrupaciones después le lleguen a la oficina donde esté y le pongan un paquete de 500 millones de pesos en el escritorio y le digan, hermano, ahora vamos a compartir el negocio. Y claro, hay seres humanos que dicen que no de acuerdo a su formación, pero hay seres humanos que dicen que sí. Y entonces tenemos el peor de los mundos porque lo que tendríamos es una incapacidad del Estado para actuar, lo que tendríamos es una degradación de la fuerza pública y de su integridad y lo que tendríamos es una población indefensa porque ¿quién puede ayudarla? Ya en esas circunstancias y aumentaría indudablemente la violencia contra la población civil. Ese no es el cese al fuego. Grupo que cometa una hostilidad contra la población, cualquiera, grupo que debe ser perseguido porque dentro del cese al fuego debe estar el cese de hostilidades a la población. ¿Qué grupo que esté traqueteando por ponerle esa palabra? Es un grupo que tiene que ser perseguido porque ¿quién dijo que nosotros aceptamos el traqueteo? Eso no está en la posibilidad de la paz. Gracias. Gracias.